Este, Dios en el laberinto, de Zebrelli, interesante. La verdad que lo vi al autor, que es, como hablaba el otro día con un amigo, filósofo, con lo que escribe él y lo que plantea sobre las religiones en general. Me sorprende que sea un argentino que escriba también. Una salida sería, una salida más que una salida, una entrada, ir a la casa del turco, Gómez, que tiene la pileta y que es muy divertido, que es una persona excelente y que nos divertimos, nos juntamos, tomamos tragos, nos metemos a la pileta, comemos, hacemos asado. Eso es bueno. Prison Break, me encanta, me gustó, siempre la vi. Una película es la de este personaje maravilloso, que primero que hay que verlo en 3D, porque es soberbia la edición y la filmación, que es la del tigre, que... Una aventura extraordinaria. Una aventura extraordinaria, la verdad, el tigre del chico que se pierde, porque parece una película simple, pero a mí me generó una controversia importante dentro de mi cabeza y como un estado de pensar y decir, mmm, qué bueno que está esto. Un buen vino, Malbec, Pietro Marini, dulce, cosecha tervía. Mercedes Sosa, la poesía que Mercedes Sosa transmite con su canto es increíble, o mejor, es así, la conjunción de la poesía que ella elige más la voz de la negra es un placer increíble. Mi casa en el campo, porque tengo el río que cruza, la vegetación, he plantado árboles hace mucho tiempo y ahora empiezan a dar su sombra y a abrazarte y es contenerte y es un lugar muy agradable.